Bueno, mañana se cumple un año más del nacimiento del Zorosal Criollo, Carlos Gardel. Esta tarde visitamos la casa de Galo Rodríguez. Es un bar que tiene también un museo en su interior. Ya nos ocuparemos de ir a hablar con Galo en otro momento sobre el museo que tiene. Pero aprovechamos la ocasión para que nos mostrara los discos, los cuadros y nos hablara de Gardel. Le doy a la orden por alguna pregunta que me quieras decir. ¿Esto es un museo de Gardel? Sí, es un museo con cosas también del tiempo de Gardel, viste, porque hay muchas cosas antiguas acá, radios y, bueno, cantidades, cosas antiguas que yo conservo porque una que yo la viví. Yo no soy muy joven, ya voy a cumplir 79 años. Y siempre me gustó tener lo de Gardel y tener lo que yo viví en mi vida cuando murí. Que mi padre tuvo tambo y eso, estas cosas, tarro leche y arabo. Tengo más que la de gran maíz, un montón de cosas que me hubiste ahí. ¿Cómo surgió el fanatismo por Carlos Gardel? El fanatismo de Gardel surgió en el año 46. Yo tenía más o menos 7, 8 años. Mi padre vivía en campaña, tenía una vitrona. Y con el tango que alguien tanquero lo conoce, el tango Cruz de Palo. Ese tango está en las redes sociales, aparece, ¿lo puede escuchar? Sí, como el Cruz de Palo de Gardel. Cruz de Palo, sí. Ese tango, vos sabés qué dice, una luz mala que camina, que corre, que vuela por el pantizal. Después dice lo ñar, se quejan de un modo tan feo que te hacen temblar. ¿Y eso te hizo interesados por la historia de Carlos? Los padres lo enseñaban que llegaba la nochecita, lávense los pies y nos vamos para adentro porque anda la luz mala, anda el viejo de la escoba. Avisome. Exactamente. Y uno vivía como asustado, ¿viste? Y yo cuando escuché ese disco me llamó un poco mi impresión. Ahí empezaste a seguir escuchando Gardel. Sí, después papá puso otro disco más, había cantidad de discos, puso otro más. Yo le fui preguntando si no era el señor que cantaba la luz mala, decía yo. Se había muerto, Gardel, por supuesto. Sí, esto en el 46. En el 46. ¿Dónde nació Gardel? Bueno, yo le he dicho muchas veces, hemos hablado con mucha gente también de Gardel, que el que asegura que Gardel nació en Taucarimbó o el que asegura que nació en Argentina o que nació en Francia, se están engañando ellos mismos. Porque no se sabe. Yo soy fanático de Gardel y no se sabe. No se sabe porque no ha hecho un ADN. Vino una delegación de Argentina en Canal 4 Camoteo, hace más o menos unos 4 o 5 años, yo lo escuché, vinieron médicos, de peritos, vinieron, bueno, me encanté a trabajar junto con la gente de Montevideo, hacer todo, pasé un ADN a los familiares de Escayola para sacar eso al limpio. Y la verdad que no permitieron. Se fueron, como tuvieron como las hermanas, no se fueron sin hacer nada. Bueno, ¿y cuántos discos tenés de Carlos Gardel? Ah, discos ya los tengo por ahí, con esto de que uno tiene la radio y que tenés, bueno, ya tenés, el adelanto que tenemos hoy en día. ¿Los vas archivando? Lo voy a archivar. Y vas teniendo un material nuevo. Sí, los tengo como para recuerdo, viste. ¿Y cuántos cuadros, más o menos? Yo veo como 50 cuadros que aparece Gardel siempre. Yo no sé si los muchachos los puede descatar, los cuadros. Ya los estamos mostrando en imágenes a los cuadros. Bueno, vos los cambios, viste, tengan cuadros de... Y acá te tengo al que sería el padre de Gardel, ¿te acuerdas vos? Y el que sería la madre de Gardel. El coronel Escayola. Y la señora. Y la señora... Ahí está, que no me acuerdo el nombre de ella. Y acá tengo doña Berta, que si vos la mirás, doña Berta, y la mirás, y lo mirás a Gardel, ahí, fíjate, aquí lo traen a ella cuando murió el hijo. Este viene a ser padre de Gardel por parte de Francia, que no era francés, era un español. Se fue, se radicó allá en Francia, y se conocieron con doña Berta, y ahí aparece el hijo. Esa es la historia que tengo yo, los ríos viejos. Vamos, Kevin, que está en cámaras al auto de Gardel, año 1929, auto de Gardel, hispano-suiza. ¿Andaba en ese auto? Sí, sí, ese es el auto que tenía él últimamente, que murió y quedó el auto. Después doña Berta se lo vendió, se lo dio, se lo vendió para... Le guisamos, quedó le guisamos con ese auto. Y en la foto más chica abajo, Razzano, ¿Razzano qué tuvo que ver en la vida Gardel? Gardel, Razzano, los que cantaban en dúo. Hicieron un dúo ahí, por el año 11, 10, 11, surgió el dúo Gardel-Razzano, y se recorrieron muchos países ese dúo. ¿Por qué le decían el sorsal criollo, Carlos Gardel? Porque la voz de él era como un trinar de un pájaro. Era un sorsal y él era muy así, ¿viste? Muy del barrio, muy así. No te olvides que fue un hombre que trabajó en el mercado de la Basta, ahí tuvo muchos años la Basta. Esos documentos que estamos viendo ahí, ¿forman parte de qué? Acá tiene gente, que yo tengo todo esto, todo te dice donde él dice que los bienes que tenía él se los pasó para Armando Delfino. Y después, cuando él murió, lo pone como Armando Delfino, lo pone, queda como el apoderado, el apoderado de Gardel. Y Gardel dice lo que tiene él en el banco, la planta, el auto, casa, y donde dice que el propio nombre y apellido de él es Carlos Romaldo Gardel. ¿Qué no era Gardel? Era Gardel. Bueno, vas a conservar esto siempre, ¿verdad? Sí, sea vivo, voy a tener a Gardel porque siempre lo escucho al amigo Andrés Bentancur, de mañana, antes de abrir la radio, pone unas canciones. Bueno, nos despedimos con alguna letra, es la terminación de un tango de Gardel del que te guste más, Caminito, o el comienzo de Caminito. ¿Ya ni más? Caminito. Caminito, que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mano. Caminito, que entonces estabas, borrante todo el cerebro, y que juntos se fiel. Bueno, qué lindo, pasamos con Carlos Rodríguez en su casa esta tarde. Una reliquia realmente tiene, pues, una cosa es ver por teléfono, otra cosa es estar personalmente viendo lo que él conserva. Bueno, punto y aparte otros temas.